La nueva versión de este melodrama contará con 25 capítulos, a través de redes sociales al fin publicaron el primer y esperado avance del remake de Rubí, historia protagonizada por la actriz Camila Sodi, que resalta por su incomparable belleza. En la grabación de apenas 30 segundos, se ve a Camila en diferentes escenas de la historia, una de ellas vestida de novia, otra sin maquillaje. Sin embargo, este audiovisual generaba la fecha de estreno, lo que sí es un hecho es que Univision será la primera en transmitirla. Univision